Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos Nos queda el consuelo de no mirarnos nunca al espejo Nos cuesta levantarnos y en la misma cuesta caernos ¿Por qué nos cuesta tanto? Mejor quedarse siempre en el suelo Se nos cambia la mirada cada vez que se nos rompe el alma ¡Vamos! ¡Dinamita vieja nomás! ¡Vamos dinamita vieja nomás! ¡Vamos dinamita vieja nomás! ¡Dinamita vieja nomás! ¡Vamos dinamita vieja nomás! ¡Vamos dinamita vieja nomás! Cuando nos conocemos, empezamos a pensar lo que está pasando Y miramos más lejos, y miramos donde nunca habíamos mirado Se nos hace corto el tiempo, cada vez que el corazón se para Se nos pasa la vida entera, buscando aquella eterna mirada Me quedaré, con muchas ganas de verte, paseo y sin aliento Estaré, a punto de encontrarte, cuando se acabe el tiempo Volveré, cuando no quede nadie, a ver si están los restos El que fui, pero ese nunca vuelve